...el inicio del poder desenmascado. Monsi, Rigoberto González sufrió un infarto y está muerto. ¿Quién? ¡El presidente, pendejo, despiértate! ¡Ahora tú eres el jefe! Con el asombro de un niño que presta atención a su historia favorita, Simón Valdivieso escucha los detalles que le encuentra su hermano. Y se le hace difícil comprender que no se trata de un sueño. El lunes por la noche, apenas unas horas antes, coincidió con el presidente en la fiesta de cumpleaños de un acaudalado empresario. Aunque trató de pasar inadvertido, el hombre lo llamó a gritos, hasta la mesa que estaban con varios amigos y un buen número de mujeres. Ahí, delante de todos, como era su costumbre, lo abrazó y repitió esa frase que tanto destestaba escucharle. Hermano mío del alma, ya te insistió que se tomara un trago en honor al cumpleaños. No tuve más remedio bajo las luces de las cámaras de televisión que hacer como si me tomara aquel vaso. Pero apenas pude, estrechó la mano del agasajado y salió del local casi corriendo. No quería compartir espacio con quien le demostró en el último año ser un gran traidor. Desde que se rompió la alianza del gobierno fueron meses de humillación continua. No solo fueron despedidos del cargo público todos sus principales copartidarios, sino que muchos de ellos se le inició una persecución inmerecida, con acusaciones infundadas que no resistían ni siquiera una presentación formal ante los juzgados competentes. Las redes sociales, internet, los medios de prensa que servían al régimen, todos fueron lugares adecuados para que se publicara cuanta basura se quería decir o mostrar acerca de quienes eran considerados enemigos de Rigoberto González. A él mismo, en cada ocasión que asistía al consejo de gabinete, como era su deber, se le demostraba desprecio con cada acción del mandatario y sus esbirros, procurando afectar su imagen. No iba a negarme. En más de una oportunidad, incluso en contra de sus principios, Dios deseó ver muerto a su ahora enemigo. Por eso las palabras de su hermano sonaban tan extrañas en el teléfono. No puede ser. No lo creo. ¿Quién te lo dijo? El ministro que no se le despega ni cuando va al baño. Me comentó que después de la fiesta de cumpleaños, se fueron para casa de uno de ellos, con mujeres, ya eso de las dos de la madrugada, el tipo cayó inconsciente. Ellos creían que era por la borrachera, pero al parecer fue un ataque cardíaco. Cuando lo subieron a la ambulancia, ya iba muerto. Aún no se ha dado la noticia. Son las cuatro y media. No podrán mantenerse en secreto. Apenas abran los programas y las emisoras, la televisión, se sabrá el asunto. Pero sigo sin creer. A lo mejor es una trampa. ¿Por qué tendría que llamarte el ministro para confiarte algo así? ¿No lo comprendes? Rey muerto, re impuesto. El muy cínico está buscando la forma de quedar bien contigo.